Hey muy buenas chavales estamos aquí en un nuevo episodio de horror film y en el día de hoy vamos a jugar con dos selecciones de Estefania y de One vale vamos a jugar con estas dos selecciones y primero de Estefania que es de Lina, Kairi, Fantasma, Jack y Charlie luego iremos con la segunda que es de Fantasma, Mary, Lina, Charlie, Star y Marcus así que estamos hablando de 11 personajes a los que jugar así que a ver que tal se dan las partiditas y demás y además yo creo que esto si tira a los 30 minutos vamos se queda corto pues vamos son 11 personajes eh es un moco de pavo, esto va a tirar lo suyo así que si dais un buen me gusta enormemente para apoyar el vídeo porque vamos va a pesar lo suyo y luego subirlo va a ser un tostón vamos os agradecería que deis un buen me gusta enormemente que supere los los 100 me gusta que os suscribáis al canal y para que os recibáis notificaciones de cada vídeo que subo activar la campanita y si aún así no te no te notifica por cualquier cosa de youtube que sabéis que va como la patada de un culo de un cordero como el arco brazo que me acabo de llevar está a la descripción el servidor de discord vale que tiene notificaciones pues os unís al servidor del discord y con que lo tengáis activo en segundo plano os llegaran notificaciones como si fuese en la campanita youtube es es igualito así que si hacéis todo eso de verdad os lo agradecerán un montón porque vamos esto va a tardar lo suyo ahora que ahora que veo se llama isabel que bien que bien hoy comemos con isabel vale pero bueno bueno espérate no no tú que no no que tú tardas un un siglo y medio por abajo para así está ahí está vale que estaba que va por uno lo bueno que lina mira lo que está vale y se salva no pasa nada el día el día a día de un bot muy bien y bueno bueno y os digo que porque no saben los ni los desarrolladores vale lo que van lo que vayan a tardar en terminar el juego ni nada no saben nada vamos que están trabajando día a día pero fecha literalmente de tiempo límite no ellos no lo saben trabajan día a día en los mapas en los personajes en las modificaciones y demás pero en la fecha límite no lo saben porque no se van a poner por ejemplo a la semana que viene y que no hay a toda leche a terminarlo antes de esa semana se quieren tomar su tiempo que en hacerlo todo bien y demás así que es por eso que vamos que tampoco no hay multijugador porque no hay servidores sólo hay uno en rusia y es el único que hay por su ip y demás vamos que no y además yo creo que es de prueba limitada y así así que tampoco no no hay más y también puede otra cosa a ver si hay suerte y pueden yo creo que va a ser una actualización encima del juego yo creo que va a ser algo así pero vamos si van a sacar uno nuevo intentarán coger de los servidores que tengan ellos de cuentas traspasarlo a la nueva sería lo suyo así que si veis algo entrando por la puerta le tiro una granada en la cabeza como entra algo por esa puerta te lo juro le tiro una granada vamos aunque sea los dos gemelos o la harina parece que he dicho hola harina pero bueno holina esperamos el que entre por la puerta le tiro una granada y si es un superviviente vamos me la da lo mismo se lo tiro por si acaso bueno por lo que falta va el guasa ahí vale aquí tenemos y es que es gracioso que esfuerzo el cierre ese normal de los ajustes para que no suele ni nada y ahí sigue y ahí va a que no le vamos a cogerme aquí tú te imaginas que hay aquí algo no, 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 no hola me curas no, no mucho pedir no corre que son tres golpes son tres golpes electricidad activada gracias por la granada ayuda por favor no porque a mi gracias escapas o escapas tú va por él te va guantazo entonces escapas tú entonces ahí está escapó y a ti te llevaste un guantazo ah no mira está abierta pues mira entonces es el guantazo que ha muerto vale pues muy bien eh fantasma luego jack y charlie vale he enterado me cago en 10 no me cago en 9 eh a ver marcus otro marcus un gueri otro gueri o si no me ha puesto ah y voy a decir linda mary pues a los dos marcus un guantazo otro cuchillo golpe luego me voy a por gueri un fatality y por mary le como soy un fantasma pues le pego un susto y se me morirá de un infarto eh mira estrategia vamos de academia ah no pues mira este se llevó se ha llevado un arporazo a ver a ver si tenemos algo por aquí arriba vale como soy un fantasma pues no me tengo que mover a ver a ver a ver a ver a ver eh 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 huellas del delito aquí tenemos las huellas del delito tenemos las huellas del delito toma en el culo dios toma la la guiazo del juego venga todos para arriba vamos 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 niños venga no tu madre a ver marcus tú y yo no nos llevamos muy bien tienes un 15% de fallos así que no vale vale no 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 ¿a dónde vas? ¿dónde vas? ahí estamos a ver el otro ¿a dónde se pira? che ven aquí ven aquí que tengo que uh gracias y me abre la puerta muchas gracias que caballero es anda ven aquí 15% no eh me ha como un tutia fatality toma un fatality vamos no me cierro la puerta gracias ahí estamos uy que caballero es como se llama costa costa leque ¿no? o costa costa leque bueno da igual os he oído que hemos acabado en esta repitito pero que caballero de verdad me abre las puertas vamos en la segunda skyrim se llama skyrim ala ya tengo título jugamos jugamos con skyrim si se llama skyrim jugamos con skyrim en orrofil o me topo con skyrim en orrofil oh ya tengo título vale o sobreviviendo con skyrim en orrofil oh venga que tenemos título jajaja una vez me encontré con apple me cago en 10 lo tenía que haber grabado tío machos acordes que puede ser capturando a google no me cago en 10 adiós no vale se mira esperamos que me encontré con apple tío y no sé qué dice con él yo creo que lo grabé y sin querer luego de ejercer de verdad a ver que escucha una puerta cayendo sé así que ya me voy de aquí que seáis muy felices mira aquí está andré y yo creo que se lo dejo ahí no ya bueno o igual no menos mal que éste corre que si no jejejeje tú te imaginas yo creo que me coge ¿no? si no si, si jejejeje si no me tiro esto oleee venga venga sígueme sígueme venga vamos 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 vale ser gilipollas jajaja tío ser gilipollas jajaja bueno al menos el mescapadre es como una victoria eeeh charlie y yo creo que tengo exactamente tengo para sobre uno más A ver Vale, aquí tenemos uno Pues mira, somos Bueno, son dos jack Un fill y un Charlie de infiltrado Se podría decir Un Charlie infiltrado de jack Digamos que es un policía Que le han llamado Por cierto psicópata Que está capturando gente Y el Y el inspector Superior de policía Le habrá dicho a Charlie Oye, como tienes experiencia en infiltración Pues te enviamos A Orrofield y ya está Investiga por la zona Y ya está Eh, teorías ¿Por qué no sale el policía? Porque es infiltrado Lo que veis es un traje Es un traje ahí De infiltración Ahí de camuflaje De jack Por eso no corre tanto Se nota que Que es el policía No es jack Por eso Vamos Está todo al 100 Porque Saco Unas notas de 100 Mira Incluso veis Como saben Que soy un policía Pues vamos con el policía Se Mira que te detengo Mira que te detengo Mira que te detengo Pero bueno Vámonos Ya hemos terminado Con la primera Así que vamos con la segunda Que es Fantasma Mary Lina Charlie Sectario Y Marcus Vale Venga Un Marcus Dame los gemelos Joder Pues bueno Vale La aldea Cada puerta tiene una resistencia diferente Anda No me jodas No lo sabía Hombre Arriba 20 19 18 12 10 7 Joder La Mary De verdad Mary En serio Míratelo No es normal En la de hace un rato En la de hace un rato Vamos Te di arponazo Y ahora te doy Otra por Sí Es que mira como corre Es que parece que aprieta el culo Parece que no llego al baño Que no llego al baño Yo creo que por eso Se agacha tanto Y aprieta el culo Es que voy a decir Que no llego al baño Que no llego al baño Está aquí dentro ¿No? Sí ¿No? Sí Y tanto Hombre No me cerré la portanda Joder De verdad Venga Venga vamos Adiós Lagueazo del juego A la Fatality ¿Dónde está la Marcus? A todo esto Coño Está dentro Oh Mira Si me ha abierto la puerta Y todo ¿Ves? Este es un caballero ¿Ves? Este es un caballero Que le da fallo Yo creo que es un fallo De procesamiento O algo Porque si no No entiendo Vale Vale He salido por aquí En... En... Venga Fatality Vamos a Fatality Venga Joder Que pena que no tengo al cuchillo ahora Que si no Ay que tal cuchillo En ahí Vale En tu culo Vale Eh... Mary Siguiente es Mary Hablando De Red de Roma Eh... ¿Os imagináis que ahora El sextario me tira un arpón? Jum... ¿Qué caramba sería eso? Mary Lina Charles Vale Entonces luego sería Lina Ok Lina Marcus Y Jack Bueno Uff Los tres peores Con uno Medio alto Pues vale No, no Espérate Vale Ahora sí Que normalmente Suele haber ahí En la En la ventana Macho Aquí está el primero Así que Bueno Habrá que Que esperé un poquito ¿Sabéis como Repar a Mary? Peor que las tortugas ¿Qué habrá peor que las tortugas Cuando Intentan Caminar? ¿Qué será peor? Viene No, no O no vienes Vienes o no vienes Vienes o no vienes Ah, pues no No tiene Vienes o no Venga Que nos salga la jugada Tu madre Tu madre La coja No te jode Dios Vale Puede saber Que te la he lio Eh, ahora no funciona Pues me curo Ya tengo tiempo Vale Ya estoy cura Bueno Pues espérate Que esta Hala Y va Y no le la fallo Yo creo que Que en esta La palmamos La palmamos todos Eh Yo creo que en esta La hemos palmado todos Y si no me saca Pues ya estaría Si Y yo la de palma ya Así que Ahora vamos con Lina Si aquí están Los tres peores Tío Y luego Por último Es Marcos Bueno A ver Si ganamos Las cuatro últimas Ya Vamos Estaría ya Bastante bien Venga Un Tío No me puedes dar Los gemelos Tío Que te cuesta No te cuesta nada O un póker Tío De cuatro Personajes Iguales No te cuesta nada No te cuesta Nada Claramente Así que Venga Bueno A ver Lo bueno que tenemos Es que tenemos Un jackie Un aire Espérate A ver si Tenemos suerte Y no lo matan 30 segundos después Los dos muertos Así que Sería lo suyo Sería muerto Literalmente Porque Vale Es que Es que yo creo que a veces Aquí hay algo Tío Pero Cada vez que miro No veo nada Yo creo que Por aquí En alguna pared Que tal No la de allí Pues Tiene que haber algo Tío Yo cuando Reparo en estos sitios Empiezo a mirar Hacer experimentos Pero claro Aquí no se cree Aquí no puede entrar Ahí no puede entrar Anda no me jodas Que el último está ahí Tú pero no vengas A por mí Sé que estoy buena Pero no es para tanto Tío Déjame Qué acosador Por Dios Hala Toma Ahora me ves Y ya no me ves Ay Qué acosador Por Dios Tú Y será verdad Aunque viene Y tanto Tú 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 No Tú 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 Para reparar un poco las habilidades Porque no tengo, me cago en esto De verdad Bueno, mira, al menos tenemos ya eso Así que volvemos a abrir esto así Venga, vámonos Como no estoy esto abierto Me cago en ti Que no aguanto, no aguanto, no aguanto Venga Yo creo que sí que llego, sí que llego Sí, 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 ya está He llegado, he llegado Sí, amor, sí, con diferencia, tío Ya está, ya está ¿Cómo ha llegado Lina de las jaulas hasta aquí? Bueno, eh Eh, Charlie Sectario, vale Charlie Sectario, Marcus Charlie Sectario, Marcus, vale Estaría bueno que Charlie estuviera donde está Lina apuntando hacia arriba Pero bueno Vale, he salido en un buen sitio, en el centro Así que Vale, a ver si tenemos suerte Están los dos, aquí hay dos Vale, aquí hay uno A ver si subiendo las escaleras Está el otro O está en la pared A ver si tenemos suerte ¿Cuánto llevamos grabando? 23 mil Sí, posiblemente llegue a los 30 Está bien No, no Pero ¿Por qué a mí? Es que es un sinsentido ¿Por qué a mí? A ver, ¿yo qué te he hecho? Aparte de ti no tengo una granada en la cabeza Pero... Tío, ¿qué te he hecho? Pues se está persiguiendo a Philly Y luego ha hecho un giro extraño a la derecha Y me ha ido a por mí Pero bueno, ¿qué pasa? Esto es acoso Esto es acoso, tío Míralo Que no, tío Que no A ver, que me quedo aquí Sí, bueno Utilizas de luz encima Verás No No, por favor No, pásate No Joder, tío Esto es acoso Vale, están los dos ahí Y... Vale Y Philly en una esquina Eh... Venga Una ayudita Venga, vamos ¿Qué os cuesta? No vayáis un generador No vayáis No Venga Que venga alguien Por favor Help me Vale, gracias Phil Gracias, gracias Sí, ¿no? Antes de que Lina repararé Por favor Venga Una ayudita ¡Machones! Por favor Recoi Ayúdame Dime que sí Me salí Pues a tres segundos Casi Macho Y no me secan Toma karma Toma karma Hasta luego Hasta luego Muy buenas Ahora va El sectario Toma karma Y ya para terminar Y ya para terminar Sería Marcos Vale Entonces me toca capturar A dos A dos A dos Cuidado Cuidado Toma 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 Que no me da cuenta Pero bueno Vamos Cuatro Linas Veas tú Veas tú Que risa De encontrarlas Venga Y no sé Que me dijo Que era imposible Tener a cuatro Pues toma César Entra la boca Tú te imaginas Que me Me cago En tu prima La coja Abajo Con que abajo No Me han dicho Por el pinganillo Toma Alponazo Ala Pues si fuiste tú Tres Cuatro 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 Rapidito Que tengo prisa Vamos A ver Dónde estás Ok Pues toma Y no Yo creo que Ya no me saco El récord Ya no He tardado mucho He tardado mucho Pero un montón He tardado Vamos Tendría que ser El último Fatality Tendría que ser El último Fatality Literalmente Tendría que ser El último Fatality Y necesitaría La brújula Apáganos Vamos Se me tendría que Cruzar a los astros Si me estuviera Nada Nada Ya nada Tendría que ser Todo muy seguido Uno Otro Otro Y otro Si no Nada Me cago en tu tía Si Mira Ahí está La otra Nada Me habré hecho Me habré hecho Uno Treinta O algo así Va Dos minutos Ya ves Pero nada Venga A ver Vale Venga Que vamos bien Que vamos bien Venga Vamos Vamos bien Vamos Bien Solo un poquito Más de suerte Y ya Y habríamos acabado Así que Venga Que no cuesta Que no cuesta Nada Si se gusta De verdad El canal Y demás Y el contenido Que tiene Suscribíos Que es gratis Encima Que no vendría Nada mal Además Estamos siguiendo A por los 6.000 suscriptores Bastante Más rápido Así que Con un buen Me gusta Númeramente Para llegar A más de 100 me gusta Estaría Bastante bien Ayudaríais Bastante Y ya está Estaría Muy bien La verdad Estaría Pero que Bastante bien Así que A ver si A ver si Con vuestra ayuda Venga Si me gusta Suscribíos Activa la campanita Y ya sabéis Si no os funciona La campanita De youtube Está en la descripción Está el servidor De discord Con sus notificaciones Con que lo tengáis En Ahí activo En segundo plano Como se suele decir Ya estaría Y os llegaría Notificaciones Os digo Porque yo Tengo en segundo plano Y cada vez Que subo Un vídeo Pues Me notifica A mi mismo Pero vamos Y si no me creéis Os digo Que cuando Si Como me tiene que Sabe la notificación Cuando suba Este vídeo Vale Pondré una publicación Con la prueba De que Si que funciona Si Estás tú Que me vas a coger Vale Así que ya está chavéis Hasta aquí Espero que os haya gustado Os haya encantado Si es así Suscríbete Comparte Si se agradece Deja un buen Me gusta nuevamente Activa la campanita O si no Únete al servidor de discord Y dicho eso Aquí me despido Hasta la próxima Chao Chao Chao